Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? ¡Tira! ¡Me pudiste sacar un ojo! ¡Te moviste! Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa. Bueno, tiene que ser hoy. Pero hoy es Navidad. Mira, nos vemos a las 12. Donde siempre. ¿Qué andas haciendo, chaps? ¿A dónde vas con esas bolsas? Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Ahí vas. A partir de aquí no hay marcha atrás. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un gente miserable, sin pasado, sin futuro. Como habíamos quedado, se lo vamos a mostrar y nos va a llevar ahí con su cliente. ¿Cómo van a convencerlo de mover una marca tan caliente? Te están buscando por todas partes. Chiba, necesito que me ayudes. Mi papá te va a matar. ¿Crees que deberíamos regresarlas? ¿No saqué hicimos todo esto?